Hola amigos, les traigo otro video informativo sobre la reparación de televisores. En esta ocasión, un colega me trajo un televisor marca Hisense. Me comentó que el propietario se la llevó porque empezó con algunos problemas para ejecutar las aplicaciones. Le realizó la restauración de fábrica mediante el menú de usuario. Y después de esto, ya no volvió a funcionar bien. Si enciende, pero solo aparece el logo y se apaga. A continuación, les daré la información detallada para resolver el problema en este modelo de televisor. Comenzamos. Muy bien, aquí pueden ver el televisor. Lo vamos a encender. Aparece el logo. Es un televisor con sistema Android. Después del logo, aparecen unos círculos. Y se apaga. Ahí los pueden ver. Parece que va a iniciar, pero no es así. El televisor se apaga completamente. Este es un modelo de 43 pulgadas. Lo que debemos hacer en estos casos es actualizar el firmware. Para eso, iremos al navegador de nuestra computadora y vamos a escribir descargas Hisense. Una vez que entramos a ese sitio, en su buscador escribiremos el número de modelo. Nos aparecerán tres archivos. Si ustedes se dan cuenta, no coinciden con el número de modelo del televisor, pero vamos a descargar el último, que es el que necesitamos. El enlace del sitio se los dejaré en la descripción del video. Descargaremos el archivo y una vez descargado, lo vamos a descomprimir si tenemos sistema Windows. Yo uso WinZip. Al abrir el archivo, aparecerán dos elementos y el que vamos a descomprimir es el que está en la parte de arriba, que dice 964 MB. Ya aquí está descomprimiendose. Lo colocaré en el escritorio y después lo enviaremos a una memoria USB. Yo usé una nueva, de preferencia debe ser nueva y no tener ningún otro archivo. La debemos formatear primero a FAT32. Los que ya saben el procedimiento pueden adelantar el video y los que no, quédense conmigo para que vean cómo hacerlo. Haremos clic con el botón derecho del cursor y entramos aquí donde dice formatear. Nos aparecerá un recuadro. Aquí ya va a aparecer. Y como pueden ver, el formato que se ve como predeterminado es FAT32, así que no es necesario cambiar nada. Solo en el cuadrito donde dice formato rápido. Colocamos la flechita y le damos aceptar. Aparecerá este recuadro. También le ponemos aceptar. Y en un momento ya tendremos formateada nuestra memoria USB. Ok, aquí le damos aceptar también y luego cerramos. Y ya podremos enviar el archivo a nuestra memoria USB. Otra vez con el botón derecho sobre el archivo, le pondremos enviar a la unidad de memoria externa. Muy bien. Ahora sí se va a demorar algunos minutos. Entre 6 y 8 minutos, más o menos. Una vez terminado, ya podremos expulsar la unidad de memoria. La retiramos. Y con esta ya nos vamos con el televisor. Si lo tenemos conectado, lo debemos desconectar de la línea doméstica. Y ahora vamos a introducir la memoria USB. Aquí tiene dos entradas. Debemos tener el control remoto a mano. Y después de conectar, oprimiremos el botón de encendido en el control remoto. Y lo dejaremos oprimido hasta que comience a leer la memoria. Ahí si ustedes pueden ver, ya está leyendo los datos. Este proceso lo va a repetir dos veces. Una vez que cargue al 100%, volverá a iniciar con la misma leyenda. Esperamos el tiempo necesario. Y aquí vamos a ver que cuando llega al 100% la segunda vez. Va a cambiar la leyenda. Y ya dice instalando. Así que esperamos. Aquí ya tiene el 99, el 100%. Dice completado y el televisor reiniciando. Podemos ver que LED parpadea. Aparece después un círculo. Ahí está. Y ya tenemos después el logo. Vamos a esperar. Lo dejé el tiempo necesario para que lo vean en tiempo real. Aquí como pueden ver, ya no aparece en los círculos. Aparece la palabra Android. Aquí sí demora un buen rato. Así que adelantaré el video. Y ya con eso aquí, ven que aparece la configuración inicial del televisor. Simplemente hay que configurar todas las opciones. Conectar la red de Wi-Fi. Ya después. Vamos a esperar y terminaremos de completar la configuración inicial. Muy bien. La instalación se ha completado, dice. De la configuración inicial del televisor. Aquí, como pueden ver a la derecha, aparece la indicación que hay conectada en la entrada USB. Aquí se ve una memoria. Así que, la retiramos. Y ya después, vamos a probar las aplicaciones y el funcionamiento general del televisor. Ya quedaron restablecidas todas sus funciones de manera correcta. El procedimiento se hizo con éxito. La desconectaremos y conectaremos otra vez. Solamente para confirmar que todo está listo. Y bueno, eso es todo en este video, amigos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Hasta la próxima.